¿Qué es la renegociación de los contratos petroleros? La audiencia pública creo que fue un marco importante donde se pudieron dilucidar muchas dudas, donde creo fundamentalmente que todo el mundo tuvo posibilidad de hablar, intendente, fuerzas vivas, legisladores, representantes del gobierno, la misma empresa. Así que seguramente ese expediente, ese contrato va a pasar a la Comisión de Asuntos Económicos que preside la legisladora Silvia Orne en tiempo y forma que ella lo requiera y lo precise. Así que podemos decir de eso que no se han despejado totalmente las dudas y que la empresa tiene antecedentes muy complicados con respecto al tema de corrupción. La propia Presidenta de Brasil ha dicho que esta empresa está sospechada de corrupción. Esto lo podemos corroborar a través de los medios. Así que ese va a ser un dato importante que vamos a tener en cuenta. Y vamos a trabajar en línea con lo que venimos diciendo. Es mentira que la nueva ley nacional perjudica a las provincias. Estoy hablando de la nueva ley nacional de hidrocarburos donde se está consensuando y se está debatiendo con los propios gobernadores. Así que vamos a insistir en que la empresa invierta en Río Negro. Es de la única manera de que a Río Negro le conviene. Es de la única manera que Río Negro puede definitivamente ser una provincia petrolera. Así que esta es la línea con la cual vamos a trabajar y vamos a tratar de seguir debatiendo la renegociación en asuntos económicos para que a Río Negro le vaya bien. Tenemos que decir que el bono que paga la empresa es un bono importante. Que tiene que ver con 100 millones de dólares. Pero no es lo que la provincia necesita. La provincia necesita que la empresa invierta. Si invierte la empresa vamos a tener más recursos. Es de la única manera que se puede potenciar económicamente la provincia, los municipios y la Argentina. ¿El legislador se reedita el conflicto del 2000? Tengo que decir otra cosa más antes que me olvide. Que esto no tiene nada que ver con la política. ¿Se entiende? Nosotros no estamos mirando el tema petrolero como un tema político. ¿Se entiende? Nosotros estamos actuando... Sí, estamos actuando. No tiene nada que ver con lo electoral, por supuesto. Estamos actuando como tenemos que actuar. En defensa de los intereses de Río Negro. No tiene nada que ver con el partido. Gracias por ver el video.